La Alianza Dominicana contra la Corrupción cuestionó el hecho de que algunos funcionarios del Ministerio Público aprovechen la ventaja de poder hablar ante los medios de comunicación para así opacar las decisiones semanadas de los tribunales. A través de su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de ADOCO, Julio César de la Rosa, expuso que se le hace un flaco servicio al cuestionar y dejar la sensación de que los jueces otorgan o deciden para favorecer a imputados a cambio de algo. ¿Qué es un cambio de medidas? Que no sea la de variarle la medida.